¡Tum, tu, 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 tu! Bueno, van, me están construyendo aquí en mi casa, entonces voy a hacer pausas cada momento, pero ya recuperamos el servidor, estamos dentro ahorita, acabo de hacerle un respaldo, descargar el respaldo, y bueno, un chingo más de mamadas ahí respecto a ese tema, y... Va para los clips Ok, y este... pues nada, les digo, ya cambié mi... mi este Ya cambié mi resource pack Disculpen ustedes el sonido Les digo, ya cambié mi resource pack y... Me acabo de dar cuenta que ya me urge una Iron Farm, porque... Pues porque no tengo... No tengo mucho hierro y ocupo mucho hierro ahorita, ya voy a seguir hablando la verja Así que, nada, ahorita voy a hacer una Huni Farm Síp, 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 ya la tenía hecha Pero... Crashó el servidor Y no, no fue por la Huni Farm Fue por otra cosa que no entiendo, así que... Vamos a hacerlo y ya está Tal vez desarme esto, porque ocupo 32... 34 Hoppers para esto 34 Hoppers No son precisamente poquitos, pero bueno, todavía tengo que hacer... Algunos materiales, ahorita tengo que por ejemplo... Bueno, igual y lo dejo, a ver, vamos a... Vamos a hacerlo todo, total El ruido ya está Voy a poner música y voy a meter mi micrófono, así que... Bueno, no, vamos a poner la música La música from, tú 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 va Of 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 no 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 a ver guardamos esto guardamos esto guardamos esto 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 no, tú no, tú te quedas esto 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 algún día haría esto automático pero hoy no es ese día así que continuamos no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 Ok, ya está Voy a necesitar también estas weas Pero ahorita no me las llevaré A no ser que deje Que deje el ojo y me lleve esto ¡Vamos! Un día me voy a matar a propósito Para que me digan Te lo dije Les prometo que un día les voy a cumplir el sueño de matarme a la verga No, necesitamos el otro El hermano malo y feo de este O sea, ¿qué huevo tienen que ser nuevos? ¡Ah, qué feo! Horrible sistema Bueno, los voy a guardar en una clasificación tipo clasificación basura Estos de aquí me los dropearon unos Endermans Luego le sacaré la XP No, 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 no ¡No, no, no, no ya no, no! ¡No, no, no, no! Por cierto banda Mi hermano le dio por reparar con un jurita A uno de los árboles porque se lastimó Al chile si se mamó el vato Este Jódete si lo acepta Pues me faltan cuatro Dos, tres, 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 cuatro De hecho tal vez de eso trate el capítulo del día de hoy Este es el cuarto capítulo así que Ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oficial! ¡Yay, ya, 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 ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahorita ya nada más me faltaría Un montón de cristal para taparlo Aquí, aquí, aquí Este Y de este lado Aquí Y toda esta barra, esta barra Y aquí a este lado de acá Pero así como está ya funciona De hecho ya nada más es cosa De que igual yo reproduzca ahorita las abejitas Para que tenga, por así decirlo Un poquito más de ellas Y este, hice esto principalmente Porque las estaba, estaba haciéndolo sin Este, sin esto Sin este sistema Y lo que pasaba es que las abejitas Se mataban solas con Este Con, ¿cómo se llama? Ah Ay, se me olvida el nombre Con el fuego Se mataban solas con el fuego Y pues dije, no Mejor voy a hacer el automático Ya para que no se estén matando Y pues igual yo esté teniendo Este, estas weas Así que nada, banda Ahí está Ya para que nomás lo guachen Y ahorita ya sacamos los primeros Como ya vieron Y nada más Aquí de hecho se van iluminando Conforme van teniendo Este De miel Y pues No entiendo muy bien esta parte Así que yo nada más lo Lo repliqué Porque yo había hecho uno En el que no tenía yo estos de acá Pero Medio funcionaba bien Entonces Bueno Ahí está Luego después Por lo que vi Hacen una señal Creo de 4 O de 5 Entonces Nada más con el comparador Se hace así Y pum Ya está Es pequeña Es demasiado pequeña O sea, funciona incluso Con uno Es obvio Este Y hay otra que es con Observers Pero A mí me gusta más esta Fin de la historia Ya está Ah, por cierto La de los Observers O sea, es distinta Esa saca El El otro El El que es como A ver si lo tengo por aquí Ya nada más para terminar este clip Y ya nos vemos en El siguiente Um No, pues no está Igual y lo dejé en otro lado Bueno Pero bueno Así es como Funciona Ahorita voy a ocupar Mucho cristal Demasiado cristal Tal vez vaya a buscar un desierto Porque ocupo mucho cristal Y pues nada Nos vemos en el siguiente clip Bye 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 bye